Entonces, ¿usted es partidaria de aceptar la oferta de Cevital tal y como está planteada? No tal como está planteada. Se estaba trabajando en mejorarla, en hacer que esa oferta garantizara ese número de empleos mínimo, que garantizara además la continuidad de la actividad industrial y que en un futuro pudiera generar mayor número de empleos, que esa oferta económica además pudiera ser mejorada en cuanto a los plazos que se trabajaban. Yo no estoy en contra de mejorar, evidentemente, pero que la búsqueda de lo óptimo no nos haga poner en peligro lo que hoy es posible y lo que podemos garantizar. Aparte del dinero que se está hablando, sobre todo del dinero Cevital, ¿garantizaba los trabajos? Se estaba garantizando y se estaba trabajando en un documento que ellos iban a presentar en el Juzgado para precisamente garantizar los puestos de trabajo. De todas formas, no hay que olvidar que todavía Fagor Electrodomésticos en Euskadi no está en proceso de liquidación. Esperamos que se presente hoy mismo, según lo comentaba la empresa, pero todavía las ofertas en firme, con número de empleos concretos, con actividad en concreta, no lo podemos conocer porque todavía no estamos en esa fase de liquidación. Se dijo que iban a llegar seguramente más ofertas, pero parece que no ha sido así. ¿Sabe usted cuál es el motivo? Precisamente por lo que le comentaba, no estamos en fase de liquidación. O sea, que podrían llegar más. Cuando estemos en liquidación, somos conscientes de que existen más las que estamos analizando, las que se nos están presentando y evidentemente que están trabajando con la empresa. Por lo menos existe una más que podría ser firme en el momento que se abra ese proceso. Y también, por eso precisamente, afirmábamos una y otra vez que es imprescindible que se ponga cuanto antes ese plan de liquidación en marcha. Porque los tiempos con los que se trabaja en Francia son muy rápidos y los tiempos son críticos en el momento en el que estamos viviendo.